si alguna vez te preguntas cómo son los daños por una plaga que se llama trips y cómo es la plaga que se llama trips te lo enseño mira te encuentras las hojas con estas manchas en la parte superior vale en el haz le das por el embés y ves que hay como acumulaciones de cositas justo donde está debajo de la mancha mira eso que ves ahí moviéndose fíjate es como alargado y es un bichillo que tiene como una línea de color más clarito te das cuenta esas dos cositas que ves ahí son trips para tratarlo jabón potásico o jabón potásico con aceite de neem muy efectivos puedes utilizar también algunos productos que son anti cochinilla y puedes utilizar incluso tierra de diatomeas pero lo mejor jabón potásico con aceite de neem son muy rápidos lo mejor el jabón potásico es que a veces lo echas y estos condenados se escapan pero fíjate el daño que hacen en una hortensia como están ya no me importa porque ahora ya llega el otoño y las hojas mismas ya se van a ir cayendo